Padres de familias del colegio Loperena Garupala aquí en Valledupar protestaron por la falta de haciadoras y de vigilantes. Muy buenos días, Secretario de Educación. Les saluda William Mora, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Divino Niño. Le envío este video para que nos colabore, señor Secretario de Educación, con el tema del aseo en la institución, que mire cómo nos encontramos en precarias condiciones de salubridad debido a la falta de haciadora. Por favor, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera nos puede colaborar? Le coloco a disposición mi grupo de juntación comunal del barrio para ver de manera mancomunada cómo podemos trabajar y lograr organizar el tema de aseo de la institución. Mire, exactamente, estamos en pésimas condiciones. Mire, señor Secretario, por favor, colabórenos con este tema. De verdad que es algo urgente. Nos urge este tema, no es problemática. Nos ha tocado de recortar las horas educativas en la institución porque no contamos con las condiciones adecuadas para prestarle el servicio normal a nuestra comunidad educativa. Señor Secretario, por favor, ayúdenos. Mire esta belleza de panorama acá. Colabórenos. Le hablo desde la institución educativa, Escuela Mixta Divino Niño. Somos sede de Loperena Garupal. Y así en estas condiciones encontramos las baterías sanitarias de la institución educativa Divino Niño. Miren las precarias condiciones en las cuales los niños deben de hacer sus respectivas necesidades. Se supone de que esto es un bebedero, parte de acá donde se le suministra el agua a los niños. Y miren las condiciones en que las encontramos. ¿Qué tal tomando uno agua potable en estas condiciones? Así se encuentran los tomaderos de agua de aquí de la institución Escuela Mixta Divino Niño. Miren como podemos ver aquí en la parte posterior de la escuela educativa, la parte por donde drenaba el agua ha sido tapada. Entonces en momentos de lluvia, mire el agua donde se queda en posada. Entonces también debemos de tener en cuenta esa parte, que es una problemática que se nos avecina aquí en la institución. Debido a que la escuela no tiene zona de drenaje. El agua permanece estancada en este lugar. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web. Para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.